Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de inauguración de la tercera edición de este seminario sobre trata y explotación sexual. En primer lugar, corresponde el uso de la palabra a la profesora Carmen Díaz Mora, responsable de nuestra Universidad en Política de Igualdad. Cuando quieras, Carmen. Muchísimas gracias, querido doctor. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias al director de la Fundación General de la Universidad de Cristina de Mancha, que es del liceo, por invitarme a la invitación de este tercer seminario del contexto global de la trata y explotación sexual y prostitución que se celebra en Calavera. En esta Facultad de Ciencias Sociales, un centro particularmente activo en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, como no podía ser de otra manera, teniendo como decana la persona que lo tiene, particularmente comprometida en dicha defensa, y a una comisión de igualdad que también es ejemplo de esa defensa, como lo hemos podido ver con la organización de su noviembre feminista. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por la realización de este seminario para acercar y dar a conocer a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes la situación de las mujeres que sufren la trata y explotación sexual. Una realidad que nos avergüenza como sociedad. Una realidad a la que a menudo damos la espalda para evitar sentir esa vergüenza. Una realidad que parece incompatible con la sociedad libre y que respeta los derechos humanos que nos creciamos. Una de mis competencias, como delegada del Rector para Políticas de Igualdad, es precisamente la promoción y la difusión de actividades de formación y sensibilización en materia de igualdad de género como la que hoy tiene aquí lugar. Pero avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres es una teoría imposible si como sociedad no conseguimos erradicar la explotación sexual como la forma más extrema de violencia sobre las mujeres, porque esta violencia es a la vez la expresión más grave de discriminación y de violación de los derechos de las mujeres. Así, una sociedad libre de violencia sobre las mujeres es la primera y la principal condición para avanzar hacia una sociedad más justa, tolerante e igualitaria. Una sociedad que solo podemos construir aunando esfuerzos entre todas las instituciones como las que están sentadas en esta mesa de inauguración. Gobierno de la región, a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Diputación, Ayuntamiento. Me alegra estar rodeada de mujeres que lideran o colideran estas instituciones, como Pilar Callao, Ana Gómez y la representante del Instituto de la Mujer de Ayuntamiento. Y me alegra tener la oportunidad de compartir mesa con nuestro rector Julián Gárdez, quien con sus actos, sobre todo con sus actos, a veces en situaciones muy complicadas, demuestra su compromiso firme en la defensa de la igualdad de género. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. A continuación es el turno de palabra de la profesora Juana Serrano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera del Reino. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a las autoridades que están aquí presentes, a nuestro querido rector Julián, al que siempre que se le invita hace todo lo posible para estar en Talavera. Yo le decía qué importante para esta facultad que nuestro rector tenga presencia en este tipo de actos, porque le da visibilidad en los medios. Y conseguimos los efectos, creo, multiplicados. Cuando tenemos a autoridades del tipo del rector, la directora de la Instituto de la Mujer, Pilar Callado, que ya también nos ha acompañado, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Flora, que también es una asidua con nosotros. Gracias. Y lo mismo con los organizadores de este curso, que gracias a los cuales no, sin los cuales no estaríamos. Por donde está la Fundación, con Eliseo a la cabeza, que se ha preocupado y nos hemos reunido y hemos conseguido que este curso tenga la entidad que tiene. Además de nuestra Comisión de Igualdad, que la Comisión de Igualdad no se ve, pero la Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Sociales es activa. Se lo decía su presidenta cuando ha llegado, a Rosa Marí, y a los organizadores como Juan Antonio, es que son personas que no están en esta mesa y, sin embargo, son tan valiosas para que este tipo de actos y de jornadas existan. Entonces, creo que merece la pena mencionar a Juan Antonio García, a Rosa Marí, a Vicenta Rodríguez, que está también detrás de estas jornadas. En definitiva, personas e instituciones y los alumnos, perdón, y bienvenidos, mis estudiantes, nuestros estudiantes, que como tenía tomado nota, no porque los cítulos últimos son menos importantes, para nosotros son los primeros. Es decir, que estoy encantada de que estéis aquí, todos y todas, de que entre los que tenemos en sala y los que tenemos online hayamos conseguido un curso como aproximadamente de unas 200 personas. Y creo que esta actividad que se enmarca dentro del noviembre feminista, un clásico, pero a su vez tan actual en nuestra facultad. Este curso de trata ha formado parte siempre del noviembre feminista y nuestro noviembre feminista se lleva celebrando años en esta facultad. Empezó en la etapa de Vicenta Rodríguez y queremos ser una facultad que nos identifiquemos por la lucha por los derechos de las mujeres, por la erradicación de las violencias. Eso queremos, ¿no? Queremos marcarnos como identidad y, efectivamente, con esta actividad intentamos eso, ¿no? Sensibilizar, visibilizar y formar a nuestros estudiantes, que serán profesionales de nuestros grados de Educación, Trabajo. También tenemos el grado de A de Ingeniería Informática, que creo que es de lo que no tenemos habitualmente asistentes, pero sí que es importante que los educadores sociales y los trabajadores sociales tengan una formación específica en esta materia tan delicada. Hace una semana tuvimos un curso de trata y del trabajo con las mujeres que sufrían la trata. Este curso no me voy a entretener mucho, pero yo sí que quiero decir dos cosas más. Y es que acabamos de aprobar en España el convenio 190 de la OIT. El convenio de Estambul se aprobó hace unos años y estos convenios conminan a las administraciones públicas, y somos una administración pública, a que se adopten en los programas, en los estudios y en los estudios oficiales todas las materias y todas las enseñanzas necesarias en materia de igualdad y en el tema de la erradicación de las violencias. El artículo 14 del convenio 190 de la OIT entra en vigor el 23 de mayo del año 2023 y nos conmina y nos obliga a todas las instituciones a que esto no sea una excepción o una jornada, sino a que forme parte de nuestros planes de estudios y que consigamos que la igualdad y la eliminación de estas violencias sean una realidad. Tengo que decir que como institución pública, lo mencionaba la querida delegada del rector, que no he mencionado al comienzo, a mi querida Carmen, pero tengo que decir que como institución pública hemos avanzado mucho como la UCLM. Desde hace dos años tenemos un plan de igualdad en esta universidad. Hemos tardado mucho, hemos tardado mucho, pero ha llegado y creo que hay que ponerlo en valor. Actualmente estamos actualizando el protocolo de acoso sexual y estoy en esa comisión, en esa mesa de negociación del protocolo de acoso sexual y el protocolo de acoso por razón de sexo. Una negociación que ha sido iniciada a instancia de la UCLM, el protocolo ya existe, lo estamos actualizando y creo que vamos a conseguir con el beneplácito de la universidad, del rector y de la delegada, apoyándonos que tengamos un protocolo que vaya por delante de los protocolos que hay hasta ahora. En esto está de acuerdo la delegada del rector y el propio rector y es que el protocolo se va a adoptar ya pensando en el convenio 190, que no entra en vigor hasta el 23 de mayo. Vamos a intentar hacer un protocolo tan actual como novedoso con respecto a los protocolos que hay ahora mismo en el resto de universidades. En definitiva, me parece que estamos en nuestra facultad, estamos en una universidad comprometida, lo había dicho la delegada. Yo creo que el rector inicialmente, cuando se presentaba rector, firmó su compromiso, nos dio su compromiso y está cumpliéndolo. De verdad, lo tengo que decir, creo que es el momento de decirlo. Y me parece fundamental que estemos aquí hoy y que hayamos conseguido esta audiencia. En definitiva, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y esperemos que sea una jornada en la que aprendáis. De verdad, no únicamente una jornada de presentación oficial, sino una jornada de aprendizaje. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juana. A continuación, tiene la palabra Pilar Cabiado, directora y escritora de la mujer del gobierno de Castilla de Mancha, cuando quieras hablar. Muchas gracias, rector. Bueno, pues yo creo que estoy, lo decía Juana, pero yo creo que estoy muy contenta y creo que tenéis que estar orgullosos de la universidad, de ver que la sala está llena de jóvenes, de chicas y chicos jóvenes, porque realmente sois vosotras y vosotros los que nos tenéis que ayudar y los que nos debéis ayudar a que todo lo que aprendáis aquí, todo lo que oigáis aquí y todo lo que podáis trabajar para luchar contra la milicia de género en general y contra la trata y la afectación sexual, que seáis vosotros y vosotras los que luego salgáis a la calle y en vuestros círculos de amistades y familiares podáis trasladarle todo lo que aquí se diga. Porque está claro que nosotras, las administraciones, podemos trabajar y lo hacemos para eliminar la violencia de género. Pero está claro que si no tenemos la complicidad de gente como vosotras y vosotros, que además sois la gente joven, que podéis llegar a toda la sociedad, a toda la gente de vuestra edad, no podemos conseguir nada. Es verdad que hay veces, yo tengo una hija de 18 años y hay veces que me dice en el instituto, cuando está en el instituto, ahora está en la universidad y me decía, mamá, es que cuando vais a hacer talleres de prevención, de sensibilización y entráis en los institutos, hay veces que tenéis que hacerlo de otra manera porque las que atendemos somos las que ya llevamos las gafas violetas puestas y las que ya sabemos de lo que nos van a hablar. Y además de que lo entendemos, sabemos que eso es así y no nos tienen que convencer. El problema es que no llegáis a quienes realmente pasan, como decimos, de estos temas. Por lo tanto, es verdad que vosotras y vosotros nos tenéis que ayudar y tenemos que apoyarnos en vosotros para que nos ayudéis a hacer esos altavoces, nuestros altavoces, incluso en momentos de discusión, de conversaciones, para que podáis trasladar todo lo que aquí se va a comentar. Muchísimas gracias al rector de la universidad, a la delegada de la universidad, el rector en temas de igualdad, por la invitación de estar aquí esta mañana. He estado otros años también, el año pasado también estuve, Liceo también, la invitación que me hace. Y sobre todo, gracias por poner en marcha este proyecto y poner en marcha este programa, ¿no? Este programa precisamente para prevenir y sensibilizar contra la violencia de género y, en concreto, contra la trata con fines de explotación sexual y contra la explotación sexual, es decir, contra la prostitución. Y hay que decirlo con normalidad y sin que la boca se nos quede pequeña, ¿no? Que a veces no hablamos de prostitución, hablamos en otros términos, pero no hablamos de lo que es el problema que es la prostitución. Está claro, lo decía también Juan, lo decía la decana, que es cierto que tenéis que tener complicidad por parte de la universidad para que se realicen este tipo de proyectos. Lo tiene Juana, lo tiene la delegada, el rector, y sobre todo lo tiene el rector. Juana le ha echado flores, pero yo también le voy a echar. Porque además es que es verdad que, claro, el que estemos aquí en esta mesa, distintas administraciones, que esté la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Talavera, que esté también la vicepresidenta de la Diputación de Toledo, que esté el Instituto de la Mujer o el Gobierno de García de la Mancha, que esté la universidad. Eso es importante, aunque os parezca que estamos aquí por las chaquetas, ¿no? A daros un discurso y a deciros cosas que a lo mejor hay veces que os interesan o no. Pero es verdad que es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto lo que estamos diciendo, diciéndoos a vosotras y a vosotros y también a la sociedad, es que las administraciones estamos juntas para trabajar contra la violencia de género y para erradicar la violencia de género. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que mandar a la población. Porque, como sabéis también, hay, sobre todo, últimamente, pues hay parte de las fuerzas políticas, sobre todo una fuerza política que niega la violencia de género, que niega que la violencia tenga género, niega que haya violencia sobre las mujeres. Y eso es una evidencia. Y os podría dar, que no os voy a cansar, os podría dar muchísimos datos. Os podría dar muchísimos datos que evidencian con algo objetivo, que entenderías perfectamente que la violencia de género, claro que existe y que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque esos discursos no se pueden comprar. Porque lo único que hacemos con esos discursos y comprar esos discursos y transmitirlo a la sociedad, lo único que hacemos es empoderar a los maltratadores y debilitar muchísimo a las víctimas. Mirar, hay un dato que yo siempre lo pongo encima de la mesa para que la gente entienda por qué es necesario que tengamos 40 millones de euros en el Instituto de la Mujer de Casa de la Mancha para luchar contra la violencia de género y para promover la igualdad. Tenemos unos centros de la mujer y unos recursos de acogida. Los recursos de acogida, tenemos 15 recursos de acogida por toda la comunidad autónoma y en esos recursos de acogida vienen, acogemos, a mujeres que son víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos. Pero además solamente vienen las que tienen que huir de su casa porque tienen peligro de que algo les pase y no tienen ninguna red familiar ni social para poder acudir. Solamente esas. Luego hay otras mujeres que sí que tienen familia, que tienen, no sé, tienen un trabajo y tienen una independencia económica por lo cual no tienen que vivir a nuestros centros. Pero solamente esas vienen a nuestros recursos de acogida. Y durante 20 años de este recorrido que cumplimos el Instituto 20 años este año, durante estos 20 años 16.000 mujeres y niñas y niños han pasado por nuestros recursos. 16.000. Poner una detrás de otra y un niño detrás de otro. Que están sufriendo esa violencia de género. Y ya os digo que solamente viene lo que es una situación extrema. Eso simplemente con esa cifra es evidente que es necesario que continuemos trabajando y que continuemos teniendo el compromiso político y sobre todo el económico, que es muy importante. Porque claro, yo puedo decir, uy, yo voy a trabajar, voy a poner en marcha proyectos, voy a colaborar con la Universidad de Castilla-La Mancha para esto, pero claro, si no yo no tengo un presupuesto y si a mí me recortan el presupuesto, pues no puedo hacer nada. Porque el compromiso político lo tengo y lo tenemos. Y el gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene. Pero claro, si no hay un compromiso económico, pues no podemos realizar estas acciones, ¿no? Es verdad que nosotras desde el gobierno de Castilla-La Mancha, y os paso ya muy poquito, me estoy alargando un poco. Es que me vengo arriba cuando vemos gente joven. Porque cuando hay gente como nosotros y como nosotros es como que, bueno, pues voy a contarles que dedicamos a esto, que dedicamos a lo otro, no sé qué. Pero cuando veo a gente joven es como que, a ver, vamos a hablar con naturalidad, porque es verdad que nos tenéis que ayudar muchísimo. Nosotros, es verdad que en Castilla-La Mancha, en el año 2018, aprobamos una ley, que es nuestra ley para una sociedad libre de violencia de género, que precisamente en ella, en el artículo quinto, se reflejaba las distintas manifestaciones de la violencia de género. Eso es importante, porque la ley integral, por ejemplo, nacional, habla de la violencia que se ejerce sobre la pareja o expareja. Pero en nuestra ley, en la ley regional, lo que se hace es referencia a todas las manifestaciones de la violencia de género. Que, por supuesto, dentro de esas manifestaciones, además de la que se ejerce sobre la pareja o expareja, también es la que se ejerce a través de la trata con fines de explotación sexual y a través de la explotación sexual. Luego está el feminicidio, el matrimonio forcoso, la mutilización genital femenina. Es decir, que tenemos todas las manifestaciones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a todas las mujeres que sufren este tipo de violencia, las estamos atendiendo precisamente a través de nuestra ley. Y luego, es cierto que también tenemos una línea de subvenciones. También es importante, porque además hemos ampliado, de hecho hemos subido más del 110% la cantidad que se destinaba cuando se puso en marcha, que fue en la anterior legislatura. Y es verdad que con esa línea de subvenciones realizamos proyectos, sobre todo en centros educativos y en la universidad, y precisamente es con esa subvención con la que se pone también en marcha este programa regional. Y eso es importante también, porque nos apoyamos en entidades del tercer sector, nos apoyamos en administraciones, nos apoyamos en entidades y también, por ejemplo, en Mabel, que ahora no está, pero que es una maravilla y ahora la vais a ver, porque a Mabel también la hemos apoyado económicamente para sus proyectos. Y además es una mujer que vais a ver que es una maravilla, que además es una de las luchadoras incansables y primeras que empezó con el tema de la prostitución y visibilizar lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en el resto de Europa, en el resto del mundo, pero sobre todo también en España, porque no nos equivoquemos, esto de que esto se da en otros países, nada. España es uno de los países principales donde hay además un número muy importante de mujeres prostituidas, y el problema es que hará cada vez más niñas, y eso es algo que no podemos permitir. Antes decía la vicepresidenta de la Diputación que hablamos con las claritudes del siglo XXI, y es que es así. Es que hay mujeres que ejercen la prostitución porque quieren, no nos hagamos... Más del 90% de las mujeres que están ejerciendo la prostitución, están siendo prostituidas. Es decir, ellas no ejercen libremente la prostitución, y eso no es así. Y además de toda la población que es víctima de trata en el mundo, el 92% es víctima de trata con fines de explotación sexual, son mujeres. Es decir, de todas las víctimas de explotación sexual y trata, el 92% son mujeres y niñas, y cada vez más niñas, y eso es peligroso. Y por eso tenemos que seguir y tenemos que continuar trabajando, como estáis haciendo la universidad, como se está haciendo desde la Diputación, desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por mi parte, nada más. Solamente, bueno, el deciros la última frase, que es la campaña que desde el Gobierno regional hemos lanzado para el 25 de noviembre, que es precisamente el lema, tú puedes ayudar. Y yo creo que con eso, bueno, pues os digo lo que os decía al principio, ¿no? Que vosotras y vosotros sois nuestros agentes sociales para ir con altavoces, diciéndoles todas estas cosas a vuestras amistades. Y cuando alguien en un grupo de WhatsApp os diga cualquier tontería, o mande cualquier cosa, os diga, pues no sé, o me voy y nos vamos a hacer fiesta porque vamos a celebrar no sé qué y nos vamos a tal sitio que incluso algún prostíbulo, algún piso que sea, bueno, pues que seáis vosotras. Y vosotros, sobre todo, vosotros, y hablo con la O en masculino, porque sois los que nos tenéis que ayudar a que todo esto por fin llegue un momento en que se erradique y que no tengamos que seguir hablando de esta forma de violencia de género que es tan peligrosa y tan tremenda, porque, de hecho, elimina los derechos básicos y fundamentales como son la vida y la libertad. Un dato, muchísimas gracias y espero que, bueno, que digáis todo lo que aquí se dice. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. A continuación, tiene el turno de palabra Ana Gómez, vicepresidenta de la Educación Provincial de Torriera. Muchísimas gracias, rector. Gracias, Eliseo, por invitarme a esta jornada, a Carmen, a Juana, a Pilar, que no es que se venga arriba, es que lo vives por todos los poros de tu pie y al implementamiento de la Vida. Creo que si hay una foto que resume quiénes son, quiénes deben promover, quiénes deben iniciar y quiénes deben continuar todos los procesos de cambio, es la que está aquí. Parte legislativa, la parte que tiene que ver con la educación, con la formación y, sobre todo, todos vosotros, la gente joven, que siempre ha servido de palanco y motor de cambio para cualquier modificación de las circunstancias sociales. Cuando venimos a hablar de trata y de explotación sexual, como dice Pilar, sin que la boca no es una pequeñita y se dice pequeña, de prostitución, en grande, en mayúsculas, sin que necesita, no venimos a hablar de un problema. Un problema es cómo se va a conseguir que se trata, hablamos de prostitución y lo que estamos hablando es de una vergüenza. Estamos hablando cómo durante muchos años y ya metidos, bien metidos, en el siglo XXI se está consintiendo y se está volviendo la cara a algo que es una vergüenza y no deje de ser, como he apuntado antes y ahora bien decía Pilar, es la esclavitud del siglo XXI. Somos capaces de abordar, somos capaces de señalar, somos capaces de identificar y somos capaces de ver cómo se resolvió la esclavitud allá en los siglos XVII, en los siglos XVIII. No vamos a ser capaces de eliminar la esclavitud que significa para más de dos millones de mujeres el que hayan sido raptadas, maltratadas, engañadas, cosas, cosificadas y sean mercadeadas en la sociedad de hoy en día. ¿De verdad no vamos a ser capaces? No me lo puedo creer. Mirad, detrás de todo esto se hace como siempre un negocio. Es triste pensar que al final los seres humanos sirvan para negociar. Lo estamos viendo en nuestra sociedad civilizada del siglo XXI, en la que tenemos todos los medios técnicos y difusión en nuestro alcance más los que tienen que venir. Y vemos cómo al final la peor parte de los seres humanos se sustenta en negocios, se sustenta en negocios que hay detrás de todo lo que tiene que ver con el tráfico de órganos. Bueno, digamos, todo el negocio que se hace y está detrás de la trata de seres humanos, de personas, de niñas y de mujeres en su mayor parte, como bien apuntaba Pilar hace un momento, más del 90% de las personas que son víctimas del tráfico de personas no dejan de ser, son mujeres. En marzo, el mes de marzo estamos centrados en la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Yo, para mí la igualdad sería que yo, pasado mañana, que dentro de poco me voy a convertir en abuela y me estuviera planteándome que el hecho de que yo pueda pensar que es mejor si tener una nieta o un nieto vaya condicionado a que si es una nieta a lo mejor tenga menos posibilidades en cuanto a enfrentarse a un trabajo o a una profesión en las mismas condiciones de todos los aspectos de acceso, de económicos, que un chico que pueda salir a la calle y divertirse igual que puedan salir nuestros jóvenes, que no tenga miedo a volver a casa a ninguna hora, en la que tenga absolutamente todos sus derechos reconocidos y no solamente reconocidos, porque reconocidos los tenemos. Lo que tenemos que ser capaces es de que los podamos llevar a cabo sin tener ninguna corta pista, sino como una ciudadana de primera o una ciudadana, ni de primeras ni de segundas. Aquí no estamos hablando ni de ligas ni de campeonatos, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de los derechos de todas las personas, sean hombres o mujeres. Y el hecho de que esa pregunta o esa elección inconsciente de qué prefiero vaya precedida o vaya acompañada más bien de todas estas reflexiones me hace darme cuenta que realmente ni estamos en una sociedad igualitaria y que si no somos nosotros los que lo promovemos, los que lo apoyamos y vosotros quienes la fomentáis, quienes la difundís, quienes la hacéis valer, hay una parte de la cadena que se rompe. Hay una parte de la cadena que se rompe porque es una cadena que viene desarrollándose ya desde hace mucho tiempo y ahora mismo vosotros sois el reclamo principal. Todo lo que tiene que ver con la gente joven, todo lo que tiene que ver con la sensibilización, la conocimiento, la formación en todos los ámbitos de igualdad en cuanto a los derechos que tenemos que poner en valor y que tenemos que hacer que se ejemplan. En cuanto a la eliminación y la sensibilización de todas las esclavitudes y de todo tipo de violencias, no estaremos haciendo nada. Por lo tanto, ir al seminario arriba viendo este foro, pero esto yo no tengo por menos que pedir un aplauso para todas las chicas y todos los chicos que estáis aquí y que hoy os habéis dado cuenta de que asistir a este seminario y el estar aquí es una de las cosas más importantes que sin duda vais a hacer a lo largo del día. Así que un aplauso que va por vosotros. Creo que es importante situarnos para conocer y para sensibilizar contra la prostitución o para saber qué hay detrás de la prostitución, para saber que, como bien apuntaba, la prostitución no es una opción, es simplemente un mercadeo, es algo detrás de lo cual existen millones y millones de euros, otras monedas, que se mueven en el mundo y que sirven para ir alimentando una rueda, que hoy en día en las redes sociales la pornografía más que nunca ha hecho de la mujer un objeto puro de mercadeo, que esa situación se puede revertir como de dos formas. Una, teniendo claro que la pornografía no son las relaciones sexuales afectivas que todos queremos tener a cabo a lo largo de nuestra vida. Lo segundo, que las redes no dejan de ser un problema y un conflicto. Lo tercero, que afectan más que nada a los jóvenes se está incrementando de forma importante todo lo que tiene que ver con el consumo de la pornografía y, por lo tanto, una educación sexual afectiva totalmente vigiada y donde ya de partida existe una violencia contra la mujer. Y poco más, que me siento muy orgullosa de estar en una región donde la universidad de esa región tiene un compromiso muy importante y una sensibilización muy importante con todo lo que tiene que ver con la igualdad. Gracias, señor rector, y a todo el equipo que compone esta universidad. Y que lo que espero es que cuando mi nieto o mi nieta nace, pues esa pregunta y esas pequeñas cosas que me estoy diciendo hoy en día, me las ha con una esperanza y sea que estas charlas multiplicadas por muchos, porque vosotros sois una otra voz importante, y estas charlas que se multiplicarán sin duda también en muchos más foros, y no solamente estas, sino todo lo que tienen que ver con las políticas de igualdad, pues vayan causando, vayan teniendo sus frutos y que pasado mañana cuando seáis vosotros quienes os tengáis que convertir en madres o en abuelas, o vosotros en padres o en abuelos, esa reflexión que yo me estaba haciendo hace un momento, no la hagáis porque sepáis que sea lo que sea, viene respaldado por todos los derechos del mundo y que los podrá llevar a cabo y que los podrá ejecutar sin ningún cortatismo. Así que vamos a… hoy nuestro objetivo es sensibilizar, concienciar contra la trata, contra la explotación y contra las toleridades del siglo XXI. Vamos con ello, paso por paso, estamos en la buena dirección, así que mucho ánimo y sobre todo muchas, muchas, muchas gracias por acudir. Muchas gracias, Ana. A continuación, tiene la palabra, perdón, Flora Bellón, teniente de Alcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad y Perspectiva de Género del Estuditísimo Ayuntamiento de Talavera de la República. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Buenos días a todas y a todos los asistentes y saludo especialmente de nuevo a todos los que me acompañan en esta mesa inaugural. Vuelvo a agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales especialmente que haya apuntado con el Ayuntamiento para formar parte de este acto inaugural, de este seminario y sobre todo fundamentalmente por la iniciativa, la verdad, una iniciativa que se hace en colaboración con el Instituto de la Mujer, pero que se que la Facultad de Ciencias Sociales de la Igualdad de la Reina muestra su compromiso con el feminismo, con la igualdad, con la lucha contra la violencia, contra las mujeres, en el caso de ese nombre feminista en el que participamos nos invita también al Ayuntamiento, pues demuestra, como digo, ese compromiso. Yo suscribo todo lo que han dicho aquí, los temas han pedido en la palabra sobre esta forma de esclavitud, este mercadeo que hay con seres humanos y desde luego voy a ser breve porque creo que es interesante empezar ya con el seminario, ¿no? Sí que es verdad que todos los expertos universitarios, todos los expertos que hablan de igualdad, de violencia de género, dicen que hay una estrecha relación entre lo que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la prostitución. De hecho, hoy en este seminario lo que se va a ver es esa íntima relación que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues poner en valor, pues que este tipo de iniciativas que fundamentalmente se dirigen a vosotras, a los jóvenes, ¿no? Y a las jóvenes, ¿no? Pues lo que nos ayudan es a que efectivamente seáis un habitador y vayáis difundiendo todo lo que supone vuestra actividad de formación aquí o vayáis difundiendo como agentes sociales a toda la sociedad. Decir también que desde el ayuntamiento para nosotros este mes de noviembre es un mes muy significativo, que hacemos acciones por los 25 días del año, pero a lo largo de este mes hemos puesto en marcha una serie de actividades de iniciativas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que como sabéis se celebra el próximo viernes, el día 25 de noviembre, ¿no? Una de ellas va a ser el acto institucional que hacemos como ayuntamiento, que va a ser el próximo viernes, donde también vamos a emitir un corto de Mabel Lozano, a la que, bueno, nosotros también conocemos que es un trabajo magnífico, bueno, pues nosotros en ese acto institucional vamos a emitir un corto de Mabel Lozano, que ha ganado uno de los premios PAVE de este año 2022, que se llama Flores para Conchas. No sé si lo conocéis, os invito también a que vayáis a la institucional que ha abierto a toda la ciudadanía a que podáis verlo, ¿no? Y que es magnífico porque ilustra perfectamente, pues, de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y también deciros que mañana miércoles en el Teatro Palenque vamos a poner en escena al set y media una obra que se denomina La Infamia. Es una obra magnífica también que trata sobre el tema y que concretamente habla del maltrato y del secuestro de una periodista mexicana que se llama Lidia Cacho, que actualmente está exiliada en España y que es una gran luchadora de los derechos de las mujeres y que ha venido denunciando a lo largo de muchos años los feminicidios que se cometen en México, en su país natal, y motivo por el cual, por esta dispensa, era sufrir, pues, como digo, un maltrato, incluso fue secuestrada. Os animo, también es una obra gratuita, os animo a que el tema de la oportunidad que vaya a verla porque ilustra muy bien también todo esto de lo que estamos hablando junto a otro tipo de actividades formativas que hemos venido realizando a lo largo de todo este mes, talleres, conferencias, charlas sobre detección y tratamiento y prevención de la violencia de género. Y como aquí han dicho todos los que forman parte de esta mesa, pues desgraciadamente la trata, la explotación sexual y la prostitución son una forma más de ejercer violencia contra las mujeres y las niñas, que evidentemente son las principales víctimas y, por lo tanto, seminarios como este y actividades como esta, desde luego, dirigidas fundamentalmente a los jóvenes, pues nos parecen totalmente fundamentales. Aquí también quiero destacar, como ya lo han dicho anteriormente, que todas las administraciones tenemos que ir de la mano, todas tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, toda la sociedad se tiene que indicar en este problema que es endémico, la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos un problema endémico a nivel nacional, internacional y, contra el mismo, pues tenemos que seguir enfrentándonos, incluso reesforzando todos los esfuerzos, combatiendo esos discursos negacionistas que, desde luego, a lo que hace daño, pues, efectivamente es a las mujeres y a las niñas. Así que, desde luego, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias, Flora. Bien, pues rápidamente, por mi parte, me corresponde cerrar este acto de inauguración y llevo un rato pensando que tengo muy poco que decir, ¿no? Pero voy a intentar explicar para que no se me hagan ningún problema. Mira, todo lo importante que se podía decir y, además, todo lo suscribo, lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Además, creo que hay algo muy importante en lo que debo volver a incidir. Las personas que estamos en la mesa representamos a instituciones que claramente demuestran, en este caso, y ojalá fuera siempre así o hubiera sido siempre así, una colaboración entre instituciones incontestable para erradicar, de una manera general, la violencia contra la mujer y, de una manera más particular, esta situación que, como se ha comentado anteriormente, creo que es el ejemplo más extremo de violencia contra la mujer, que es la explotación sexual. Esto es importante. Yo creo que es muy importante que vosotros y vosotras, que sois más jóvenes que los que estamos en la mesa, visualicéis este compromiso institucional. Para mí esto es muy importante y yo siempre voy a estar aquí. Siempre. Esto lo tengo muy claro. Hay otra cuestión también importante que merece la pena reflexionar y voy a intentar ser breve. Para mí es muy importante también lo que se ha comentado con anterioridad de que, claramente, vosotros y vosotras sois el futuro. Tenéis que ser los embajadores y embajadoras de este mensaje, porque realmente no es que os lo vengamos a contar aquí como algo más, es que os necesitamos. Si vosotros, sobre todo vosotros, pero también vosotras, no trasladáis lo que vais a escuchar estos días, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y ese deseo que tenía Ana para sus nietos o nietas no lo veremos cumplido nunca. Entonces, por favor, sé que lo vais a hacer, charladar lo que vais a escuchar aquí estos días. Hay otra cuestión también muy importante como rector de esta universidad, que es el compromiso con el plan de igualdad y, además, algo más importante, no más importante, pero en lo que nunca va a haber fisuras en esta institución, por lo menos por el equipo de dirección, que es en ese desarrollo de un protocolo de acoso sexual tan adelantado. Ahí es, si en lo otro es importante el compromiso, en esto es incontestable, de verdad, incontestable, porque me parece una aberración de lo que estamos hablando y hay que solucionarlo si hubiera algún caso de una manera rapidísima en nuestra institución. Y luego, lo ha comentado la directora del Instituto de la Mujer. Nosotros, como institución, hemos colaborado siempre con el Instituto de la Mujer. Este seminario es un ejemplo de esa colaboración. El seminario, como antes hemos mencionado los medios de comunicación, es la tercera edición. Las dos primeras han sido online. En esas dos primeras han asistido más de mil personas. En esta tercera, esperamos que asistan entre presencial y online, otras doscientas. Y la primera oportunidad que hemos tenido de hacerlo presencial, pues lo hemos traído a esta facultad, por ese compromiso del pasado que tenéis. Y, de hecho, la Comisión de Igualdad de la Facultad, junto con la Fundación, la Instituto de la Mujer, Ayuntamiento y Diputación, pues ha jugado también un papel muy importante en el desarrollo del seminario que ahora vamos a empezar. Por tanto, poco más. Yo hay datos que dais que me aterrorizan y los anoto. Los anoto por si en algún momento hay signos de debilidad, recordar ese dato. Y lo de las 16.000 personas que han pasado por centros de acogida, rápidamente he hecho una extrapolación al que hay municipios de nuestra comunidad autónoma que tienen esos habitantes, pensarlo así. Por si alguien tiene dudas, pensar que de algún municipio grande de nuestra comunidad autónoma, todas las personas hubieran pasado por esos centros de acogida. Y 16.000 personas es un municipio grande de esta comunidad autónoma. Ojo. Bien, nada más. Gracias, Carmen, Juana, Pilar, Ana y Flora por vuestro compromiso. Y claramente, como decía, creo que ha sido antes, Ana, lo que estáis deseando es que empiece la parte interesante y no escuchar a este rector mucho más mayor que vosotros y que vosotras. Gracias, gracias y gracias. Gracias.